¡Hola Cazadores Yokai! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estamos con un vídeo muy cortito, muy cortito, pero que es una noticia que, bueno, ya se puede hablar de ella, y ya está anunciado oficialmente, y bueno, pues para mí es una gran noticia, es una gran noticia. Para otros al igual no, pero para mí sí es una gran noticia, porque es una forma de que el juego llegue a más gente, el juego llegue a lo que es más posibilidades de que gente pueda jugarlo, y es que tenemos Yokai Watch 4, anunciado para PlayStation 4. Recordar que este anuncio, de momento, es solamente para Japón, y además no tiene todavía fecha, ¿de acuerdo? Es PlayStation 4, recibe Yokai Watch 4, y no se sabe nada todavía de Occidente, cuando es la fecha de Occidente, si llegan a las dos versiones, Nintendo Switch y PlayStation 4, y tampoco se sabe la fecha en Japón, ¿de acuerdo? Todavía no está dicha la fecha en Japón. Dicho esto, ¿cómo ha sido el anuncio? Pues nada, muy sencillo, han hecho un pequeño vídeo de 40 segundos, que lo vamos a ver ahora mismo, con imágenes que posiblemente pueden ser la de la Nintendo Switch, y nada, lo han dicho para PlayStation 4, y ahora lo han soltado ahí, ¿de acuerdo? Ahí está, el juego llega a las 60 FPS, gráficamente mejor un poquito... ¿PlayStation 4 es más potente? Ahí lo tenemos, ¡PlayStation 4! Y nada, Yokai Watch 4, un juego que para mí está genial, un juego que para mí está de lo mejorcito, creo que me ha gustado, es el mejor juego para mí de la saga. Ahora mismo lo consigo en el top 1, ya os lo digo, que lo he disfrutado, lo tenéis en el canal, completamente, si lo queréis ver, traducido, que lo hemos traducido, y bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora nos llegará en PlayStation 4, que para mí es una gran noticia. Por lo tanto os dirán, pero PlayStation 4, no sé qué, me da igual, no la tengo, o sí, por fin, porque no tengo la Nintendo Switch, pues lo que sea, lo podéis disfrutar. Para mí, ya os digo, que es el mejor juego de la saga de Yokai Watch, y con diferencia, ¿eh? Con diferencia, en la historia y demás. Aquí lo tenéis en el canal, está subido de forma completa, ¿no? Si lo queréis ver, lo podéis ver ya, y os pediráis un maratón y lo podéis ver completo, completo. Y de momento, pues está aquí, y lo tenéis, la noticia, nada, es un vídeo de minutitos, amigos, espero que esta noticia os alegre el día, si no, pues no pasa nada. Recordar que esto es para Japón, todavía no se sabe de fecha en Occidente, está confirmado para Occidente que saldrá el juego, ¿eh? Lo que no se sabe si llegará a esta versión de PlayStation 4, Nintendo Switch juntas, no se sabe todavía nada de eso, tampoco se sabe la fecha exacta de cuando llegará a Occidente, pero bueno, tampoco se sabe la fecha exacta de cuando será en Japón, ¿de acuerdo? En PlayStation 4. Espero que os gustara, y nos vemos por el canal. Recordar que siempre tenemos actividad en el canal, todos los días, vídeos, y también en nuestro canal de Twitch. Nos vemos. Adiós.